Y cada día que pasa Y cada día que pasa Despierta una luz A un nuevo sol brillante Que llena mi alma de alegría Mi alma de alegría Despierta un nuevo mundo A un mundo de belleza A un mundo que me abriga De esperanza y de fe A un amor infinito Que penetra por mis sienes Y se asientan en mi pecho Y se asientan en mi pecho A ese amor divino A ese amor mágico Oh, alunada de luz Me va guiando por Los mundos de la magia Los mundos de la magia Camino por las selvas Por cascadas Y por ríos Y escucho la canción De su voz De su voz Va contando los misterios De la vida Y va haciendo Vibrar mi energía Vibrar mi energía Y cada día Que pasa Y cada día Que pasa Esa luz maravillosa Va creciendo En mi alma Me va haciendo Conquistar Los pendaños De los cielos Y esa voz Que me habla Muy dentro De mi corazón Es la voz De mi eterno De mi eterno compañero El anciano de los días Que va registrando Cada pensamiento Cada emoción Cada sentimiento Cada intención Cada pensamiento Cada emoción Cada sentimiento Cada intención Y cada día Que pasa Y cada día Que pasa Despierta Una luz A un nuevo Sol brillante Que llena Mi alma De alegría De alegría De alegría De alegría De alegría De alegría Despierta Un nuevo mundo A un mundo De belleza De alegría A un mundo Que me abriga De esperanza Y de fe A un amor El amor infinito que penetra por mis sienes y se asienta en mi pecho, y se asienta en mi pecho. Ay, ese amor divino, ay, ese amor...